Mujer Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos, si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, cabe tu perdón Jamás, jamás, habrá quien se pare Tu amor Tu amor Que es tu amor y el mío Porque Todo lo que ansío Es el amor mío Llora por tu amor Si Si Tú sabes que te quiero Que Eres mi única esperanza Que Es la tizia que te alcanza Cuando Cuando ama Cuando ama Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Cuando ama Lo que sea Que Es la tizia que te la Es la tizia que te duro